La primera fase para la construcción del Parque Natural Divina Misericordia está a punto de finalizar. A más tardar la próxima semana está previsto que concluya el movimiento de tierra en el área de 9.000 metros cuadrados en Villa Fontana, exactamente entre la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia y el costado sureste de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unang Managua. Una vez concluido el movimiento de tierra, en los primeros 15 días de agosto, iniciarían a edificarse las obras grises del parque. Según los planos y la explicación del ingeniero José Núñez, en la parte sur del terreno se construirá una cascada a tres escalas, la cual se prolongará a una especie de río artificial que se extenderá a lo largo del terreno y concluirá en una pequeña laguna, desde la cual el agua será nuevamente redireccionada hacia la cascada de origen. También en el parque habrá andenes para efectuar caminatas o ejercicios, un parqueo y un kiosco que ofrecerá diversos productos, todo esto rodeado de árboles. Metro, el diario más grande de Managua.